¿Qué tal amigos? Yo soy El Chaka. Bueno amigos, tenemos a Tian Shao, este personaje que van a sacar en el juego de Carlos Dutimovil. Aquí pueden checar la presentación de este nuevo personaje. Este personaje no sé cuándo lo vayan a sacar, pero este video está calientito de la página de Garena. Vean nada más, aquí tenemos a Tian Shao. Este nuevo personaje, no sé si venga en cajas o en qué lo vayan a meter, pero bueno, espero que disfruten este video. Dura muy poquito. Aquí es la presentación de este nuevo personaje, para que lo chequen, para que lo vean. Me parece que ya lo van a meter al juego, no sé si el fin de semana, pero aquí lo tienen Tian Shao. Ya disponible en unos días más, tal vez el fin de semana, no sé. Así que bueno, yo soy El Chaka, aquí disfruten de este video, de este nuevo personaje, que estén bien hasta la vista. Adiós, suscríbanse, chao, bye.